Bien, mis panas. Logaritmo de una división. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Ahí donde tú te preguntas y dices lo siguiente. Bueno, chamo, espérate un momentico. Si yo me voy a la potenciación, ¿qué pasaba? Escúchenme. ¿Qué pasaba cuando teníamos, por ejemplo, 243 dividido 80... 27. 243 dividido 27. Tú podías transformar el 243 como 3 a la 5 y el 27 como 3 a la 3. Y tú podías decir que eso, pues, de cierta manera, era colocar la base. Escucha, colocar la base y restar los exponentes. Entonces, si tú tienes aquí 5 menos 3, resulta que esto es 3 elevado a 5 menos 3, que es 2. Y 3 al cuadrado sería 9. Si tú haces la división de 243 entre 27, el resultado es 9. Pero aquí la propiedad de la división de la potenciación está conectado también con los logaritmos. Porque yo te puedo decir a ti lo siguiente. Mira acá un momentico. Mira que la división está conectada con una resta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo transformo todo este cuento de la siguiente manera? ¿Qué pasa si yo te dejara a ti logaritmo de base 3, porque la base es 3, de 243... ¿Ok? Dividido... Escucha, 243 dividido 27. Tú puedes hacer esta... Ey, tú puedes hacer esta división y ya. Esto me da 9. Tú puedes hacer esto. Esta cosa es logaritmo de base 3 de 9. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y el exponente que yo le pongo al 3 para que me dé 9 es 2. Y mira que resultados... Tú estás buscando aquí el exponente. ¿Qué exponente le pongo yo al 3 para que me dé esta cosa? Mira que el exponente tiene que ser el 2. ¿Sí? Porque 2... El 3 elevado al cuadrado es el que me da este 9 que está aquí. Pero espérate un momento, espérate un momento. Antes de hacer esto, tú puedes decir lo siguiente. Bro, pero yo tengo aquí el logaritmo base 3, ¿verdad? De esta división. Y si yo al final voy a tener resta de exponentes, Yo una división la puedo separar como la resta de los exponentes. Pero entonces, como el logaritmo es un exponente, Es la resta de esos exponentes. Entonces el logaritmo base 3 del número que está arriba, Del exponente de arriba, Menos el exponente de abajo. ¿Y cómo calculo el exponente de abajo? Logaritmo base 3 del 27. Mira que tú puedes separar El logaritmo de una división Como la resta de los logaritmos. Porque tú estás aquí Teniendo la resta de exponentes. Porque los logaritmos son exponentes. Y tú dices, Panita, pero entonces, El número que yo le pongo aquí al 3, Para que me dé igual así, A 243, El exponente es 5. Y este panel, El exponente que le pongo al 3, Para que me dé 27 es 3. Me quedaría 5 menos 3, Que es 2. Y tú dices, Pues esto tiene todo el sentido del mundo. Esto me da 5 menos, Este es 5. Menos este 3, Y eso sería 2. 3 al cuadrado, Es el 9, Que es el resultado de esa operación matemática. Entonces ahí tú dices, Yo puedo Separar, Cuando tenga el logaritmo de una división, Separar esto como una resta De dos logaritmos, Porque yo estoy teniendo las restas De esos exponentes, Y es una cosa hermosa, Una belleza. Y dices, Pana, ¿En serio? ¿Eso se puede hacer? Yo te digo, Sí. Yo te digo que sí. Quiere decir que tú Puedes tener lo siguiente. El logaritmo de cualquier base, Para una división, Lo puedes separar, Porque tú aquí estás restando 12 exponentes. Eso sí, Tienes que tener la misma base, De la que tienes acá. Y si a ti te conviene, Y lo tienes así, Así como está, Lo puedes llevar para allá. Dependiendo del ejercicio. No, Que yo tengo una resta de logaritmo. Bueno, Dependiendo de la ecuación, Porque puede aparecer una ecuación logarítmica. En ejercicio se profundiza esto, ¿Ok? Tú agarras y dices, Mira, Tengo esta expresión matemática, Yo por conveniencia, Para eso existen las propiedades, Porque es una, Te conviene. Por conveniencia, Yo voy a transformar esto así. O voy a transformar esto así, Porque sé que son equivalentes. Sé que son iguales. ¿Qué cosas sí tienes que tener en cuenta? Nota. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta? Que si usted tiene la división, Logaritmo base a de x, Entre el logaritmo base a de y, División de logaritmos es diferente a esto. Esto es el logaritmo de una división. No es lo mismo que la división de dos logaritmos distintos. Cuidado. Aquí usted tiene que resolver esto, Resolver esto, Y los dos resultados se dividen. Esto es un exponente, Esto es otro exponente, Y son dos cosas distintas, Y los dos resultados se dividen y ya. Pila es que esto no es igual a esto. Y por otro lado, Cuando yo tengo el logaritmo base a de una resta, Error típico para logaritmos, El logaritmo de una división se puede separar en resta de logaritmos, Porque eso es una resta de exponentes. Pero aquí yo no tengo resta de exponentes. Esto es la potencia. Acuérdate que esto es potencia. Todo completo es un exponente, Pero esto que está aquí adentro es la potencia de la potenciación. Yo esto no lo puedo separar. No, porque si yo tengo el logaritmo base a de x menos y, Yo voy a tener entonces que eso es igual al logaritmo de x entre y. ¿Qué sé yo? Hay gente loca en la villa del señor. Y, o si no, hay gente que hace esto. Que eso es igual al logaritmo de x entre el logaritmo de y. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Primero hay que entender conceptualmente que son los logaritmos, Por qué se puede utilizar esta propiedad, Y que esto no es igual a esto. De hecho aquí tienes que operar esto, operar esto. Tú no puedes estar teniendo, No, porque si lo tengo así los voy a restar. Tampoco. Esta es la única relación, Si yo tengo el logaritmo de una división, Lo puedo separar así, por el ejemplo que te mencioné, Y genéricamente se aplica, Y lo puedes representar por conveniencia. Pero esto no, pilas con eso. Espero que esto haya quedado claro. Nos vemos entonces en el siguiente también, En la siguiente propiedad, Para que podamos profundizar, Y aprender muchísimo más. Epsilon Academy, Lo que aquí aprendes, No lo olvidas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis, Para los usuarios de nuestro sistema, O de YouTube. Y por eso, Te queremos invitar a apoyarnos, De la siguiente forma. No te saltes las publicidades, Si puedes darle click, Mucho mejor, Porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido, Más allá de verlo. Los comentarios, Los likes y la suscripción, Nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, Solo ingresa a nuestro perfil, Das click a unirme a canal, Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, Y listo. Invítanos a un café, Nuestra página de donaciones de Paypal, Donde tú decides, Ser monto a donar, Y en lo que quieres que se invierta, Que puede ser, En la producción de contenido, O en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar, Escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo, Seguiremos aportando nuestro grano de arena, Nuestro Epsilon a la sociedad, Con educación, Porque somos más que una clase.